Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. Vamos a hablar un poquito de las nuevas medidas que sacaron con el dólar. Bien, voy a tratar de que sea un video cortito, no quiero poner ni intro ni nada, ni lo quiero hacer muy largo. Tampoco voy a hablar de lo que pienso acerca de las medidas, simplemente les voy a traer las medidas que sacaron, cómo va a repercutir y cuáles son las diferencias que van a ver a partir del día de hoy. Esta noticia salió en el día de ayer, este video que están viendo el día de hoy, que hoy es 16 de septiembre. Estas medidas salieron ayer 15 de septiembre, pero empezaron a aplicar para el día de hoy. Así que la idea es que sepan con qué se van a encontrar y cuáles son las medidas que tomaron para que estén atentos y sepan con qué reglas del juego vamos a jugar a partir de ahora. Como les dije en un principio, no voy a hablar de lo que pienso acerca de estas medidas, simplemente quiero informarlos a ustedes. La primera de las medidas y quizás la que más llamó la atención es el tema de la tarjeta. Cada compra que hagamos nosotros con la tarjeta de crédito, ya sea Netflix, Spotify, compremos cosas afuera o vayamos de viaje al exterior y utilicemos la tarjeta para comprar cosas en dólares, automáticamente va a repercutir en nuestro cupo de los 200 dólares mensuales. Vamos a poner un ejemplo muy, pero muy sencillo. No vamos a vacaciones a cualquier país, pónganle el nombre que quieran. Yo le voy a poner Chile, por ejemplo, y compramos algo en dólares o en una moneda que no sea el peso, pero que bueno, que esté ligada al dólar. O sea, no sé, por ejemplo, en pesos chilenos, lo que serían los 200 dólares. Si nosotros gastamos más que eso, nos va a repercutir directamente en nuestro cupo mensual. O sea, que no vamos a poder comprar nuestros 200 dólares. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más directo todavía. Nos vamos a Estados Unidos y nos gastamos 1000 dólares con la tarjeta de crédito. Por 5 meses no vamos a poder comprar los 200 dólares de manera local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gastamos 1000 dólares. 200 más 200, 400 más 200, 600 más 200, 800 más 200, 1000. 5 meses no vamos a poder comprar los 200 dólares porque gastamos 1000 dólares con la tarjeta de crédito. Espero que se haya entendido. Esto también va a aplicar si compran juegos en Steam, si compran, si pagan la mensualidad Spotify, Netflix. Bueno, cualquier servicio que compren a través de internet y lo paguen en dólares, corre la misma normativa. Y la segunda normativa, un poco también bastante llamativa y bastante rara, la verdad me pareció cualquier cosa. Pero bueno, no quiero hablar de lo que pienso acerca de ello. Es del nuevo impuesto que le pusieron al dólar solidario. O sea, que aparte del 30% del impuesto solidario, que supuestamente es solidario pero no quieren que lo pagues, es el único impuesto que no quieren que pagues, la verdad es bastante raro. Vamos a tener que pagar ganancias, ¿sí? Vamos a tener que pagar ganancias y bienes personales que es un 35% más. O sea, a lo que está el dólar oficial, unos 78, 75, 76, bueno, más o menos anda por ahí. Le tenés que agregar el 30% del impuesto solidario, que más o menos te queda un tipo de cambio de 102, 103, que es el tipo de cambio que estábamos pudiendo acceder a través del mercado único y libre de cambios hasta hace nada, hasta hace una semana. Y también ahora vas a tener que pagar un 35% de impuestos a la ganancia, a las ganancias y a bienes personales, que más o menos te va a quedar un tipo de cambio en unos 130, 130 y algo, que es lo que está hoy. Si se meten en dólar hoy o en ámbito financiero, más o menos lo van a encontrar en esos valores. ¿Qué va a pasar? Lógicamente, yo este video no lo quise grabar ayer, lo quería grabar hoy a la mañana para ver cómo habrían los tipos de cambio y cómo habría el mercado. Lógicamente iba a subir el dólar blue, pero era obvio y eso lo hablamos en el video que subimos la semana pasada, donde hablábamos del dólar, que si iba a bajar o no. Y yo lo que les había dicho es que mientras no haya ninguna medida en contra del dólar oficial, el dólar blue se iba a mantener. Es más, hasta podía llegar a bajar por este poder de fuego que tenía el gobierno, no en reservas, sino en bonos, para intervenir en el mercado financiero y así poder manejar la brecha cambiaria entre los dólares financieros y el dólar oficial. Mucha gente me dice, no, pero ¿cómo? Intervenía si no tiene reservas. No, no, sí, no tiene reservas, pero tiene poder de fuego a través de bonos, ¿sí? Si no entienden el video, por favor no comenten cualquier cosa porque hacen marear al resto de la gente. Bueno, esa medida que iba a estar supuestamente los primeros días de octubre salió ayer, así que salió con anticipación. Y todas esas cosas que nosotros hablamos que podían llegar a salir a principios del mes que viene o a fines de este, que supuestamente ahí iban a alargar las medidas, que supuestamente íbamos a tener que pedir permiso en la FIP. Al final todo eso parece que queda totalmente cancelado y la medida la sacaron ayer. Así que todo lo que pensamos que íbamos a ver a fin de mes, principio del que viene, lo vimos a partir de hoy. Hoy implantaron las medidas nuevas al tipo de cambio oficial y ya lo vimos repercutido en el dólar blue y también subió un poco el dólar contado con liqui y el dólar mepa al pasar los días también lo va a terminar acompañando. Así que bueno, estas fueron un poco todas las noticias. Espero que el video no me haya quedado muy largo. La idea es que no tenga mucha edición ni nada, así lo puedo subir lo antes posible para que todos tengan la información. Nos vemos en el próximo video, seguramente va a ser este sábado. Ya el Wi-Fi se me estabilizó un poco, mañana me vienen a cambiar el servicio. Si te gustó el video, te sirvió y te sirven las noticias, que trato de subirlas lo antes posible. Te recomiendo que te suscribas donde hablamos de inversión y de economía y trato de subir las noticias también lo antes posible. Seguime en Instagram, que te voy a dejar en alguno a los costados, también tenés el link en la descripción. Ahí también suelo subir las noticias lo antes posible. De hecho ayer pude subir las historias antes de subir este video, lógicamente. Nos estamos viendo en el video del sábado. No se olviden de seguirme en Instagram, así me dejan la empresa que quieren que analicemos este fin de semana. Un abrazo para todos. Gracias.